No vivas para ser por temor La presa de otros suegueños Se vive una vez para ser ¡Qué cosa! ¡Everna gente libre, libre! Rompe el silencio de un grito Que el mundo te escuche No temas actuar No seas el sueño vencido que teme Y vence a quien teme soñar No seas la copia de un falso bufón Si uno se utiliza la más Se es libre al momento de actuar ¡Con razón! No vivas para ser por temor La presa de otros suegueños Se vive una vez para ser ¡Qué cosa! Viste según tus razones Que va de opiniones No uses disfraz Y el grito que lanzas al grito No muera el momento ¡Él es tu verdad! La niebla es espesa Y debes cruzar Se uno, cito y nada más No seas la presa que esperas Y mató No vivas para ser Porque no La presa de otros suegueños Se vive una vez Para ser eternamente libre No te escucho No te escucho ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh ¡Vuelta! 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 Éste la tierra, la vida, su sangre que brota y muere al girar El tiempo, la esencia, el momento, el silencio que emana y aspira al pasar Vive soñando encontrar libertad Se uno se tuina la paz Muere luchando por tu libertad Vivas para ser por temor La brisa de otros sueños Se vive una vez para ser eternamente libre Libre Libres 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 Libres